1, 2, 3, 4 Es increíble lo que puedes hacer con una cuerda de escalada. En realidad las cuerdas están hechas para escalar montañas, están hechas para soportar una caída cuando te caes escalando. Una vez que te caes o una vez que pruebas esa sensación de seguridad y de diversión que te da la cuerda escalando, como que se te abre un poco la mente y piensas en otros juegos que puedes hacer con las cuerdas. Los puentes en las ciudades, en este caso en el puente de la González Suárez en Quito, los escaladores descubrieron que con las cuerdas de escalada puedes hacer un péndulo. Siempre quise buscar nuevas cosas, buscábamos nuevos puentes, nuevos tipos de saltos. El puenting es siempre un ambiente urbano, con carros, con bulla. Quería buscar un sitio natural, un sitio donde puedas hacer un salto, hacer caída libre, 100% segura y que puedas estar en la naturaleza. El sitio que se me vino a la mente fue el acantilado. Hay una parte del acantilado que tiene una saliente, donde si tú botas algo va directamente al piso. Son 50 metros de caída libre. Para esto recluté a todos mis amigos, amigos de Cuenca, amigos de Quito. Siguiendo el gringo loco nos fuimos al acantilado. Lo que hicimos fue montamos una cuerda de lado a lado y en la mitad anclamos otras cuerdas, que era donde teníamos nuestro péndulo. Para esto necesitamos llevar taladro, hacer anclajes en un lado, hacer anclajes en el otro lado, cruzar las cuerdas, montar primero el puente y entre todo sumando cuerdas, sumando equipos, sumando fuerzas, instalamos este sistema, el cual nos tomó como mediodía. Para esto le mandamos al Bagre a que pruebe el puente primero, a ver si es que aguantaba. Después me crucé yo para hacer los anclajes de las cuerdas principales y hacer un péndulo pequeño de 10 metros. Luego el Bagre hizo un péndulo de 20 metros para probar. Y finalmente el tercer salto hizo el Dani, el Gato Cabrera, probando el salto ya desde el acantilado. ¡Viva muchachos! Y ahí empezó toda la diversión para el resto de nosotros. Cuando me tocó a mí, me empecé a mentalizar un montón de la sensación. Sí te da miedo saltar al vacío a pesar de que la sensación es súper satisfactoria. Me dijeron, está listo todo el sistema, di dos pasos y me fui. Después de lanzarme, obviamente quieres que el resto de amigos salten tan bien y quieres compartir esa sensación. ¡Gracias! Ay, no, yo no quiero, oiga. Ahí está el perfecto. Esperamos un minutito más ya. ¡Suscríbete al canal! Era chistoso porque el Dani y yo éramos los que asegurábamos a todos para que salten y había veces que nosotros nos quedábamos hasta la tarde o hasta se nos hacía de noche y nos tocaba hacer saltos incluso en la noche. Ya no ves, ya no ves la pared, ya no ves el piso, solo sabes que estás cayendo. De los mejores cuatro días de mi vida. Simplemente fuimos como niños que salieron al parque a jugar en un columpio. Uno, sea... Uno, sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!